Otra pregunta que a menudo se hacen en las redes sociales en los grupos de extranjería es cómo homologar la licencia de conducir de equis país acá en españa pues ese ese la homologación de la licencia cuando yo ya haga mi proceso de homologar la licencia de mi país este lo voy a hacer en un vídeo más 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 completo digámoslo así pero a grosso modo que es lo que debe hacer alguien que ya está acá en el en españa y quiere homologar su licencia primero debe darse cuenta si su país tiene el convenio con españa para poder homologar su licencia de conducir acá entonces deben entrar a la página de la dgt de la dirección general de transporte si no me equivoco de transporte la dgt este pero más que eso pongan en google homologar licencia de conducir en españa lo va a mandar a una página de la dgt donde existe un combo desplegable con todos los países que son aceptados para poder homologar la licencia acá en españa por ejemplo el salvador está dentro de esos dentro de esos países que pueden homologar la licencia y otro país como honduras por ejemplo no lo está país como venezuela o colombia no recuerdo muy bien pero hace como un mes han cancelado la homologación de las licencias de ese país creo que venezuela pero no estoy muy seguro tendría que revisar el poder apoyar se los colocó esa noticia en la descripción del vídeo para que ustedes vean a qué país ya no le están permitiendo homologar sus licencias pero básicamente es eso entrar a la página de la dgt y primero ver si nuestros países de origen están en el convenio con españa para poder homologar la licencia si su país está dentro de los países para poder homologar pues deben de seguir los pasos que ahí les pide la dgt sacar una cita con ellos llevar los documentos bla 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 ahora también se da la pregunta de en qué momento hacerlo cuando no hacerlo ok muy bien según tengo yo entendido y lo he visto en base a varias respuestas que dan cuando preguntan eso en las redes sociales cuando a primeros seis meses no puedes homologar tu licencia con carta blanca si tienes que esperar a que la carta blanca pasen seis meses con que si ya está apto para trabajar el mismo tipo después de seis meses de obtenida la carta blanca ya se puede iniciar el proceso de homologación de la licencia de conducir antes sólo era con la tarjeta roja pero recordemos que después de pandemia las cosas han cambiado un poco y ahora pues después de los seis meses con la carta blanca ya se te permite homologar la licencia ahora qué pasó con su servilleta acá presente bueno su servidor nunca digamos tuvo la necesidad pongámoslo así de homologar su licencia de conducir ahora que yo ya quisiera homologar la licencia de conducir pues yo por el momento ya no puedo porque porque mi carta blanca ya está pues con una fecha de expedición demasiado cercana y ya no puedo porque necesito un documento de movilidad legal y vigente de acá en españa llámese carta blanca después de los seis meses o la carta roja y yo no tengo la carta roja así que yo aunque soy elegible dentro de los países para poder homologar su licencia de conducir no puedo hacerlo hasta que tenga que renovar mi carta blanca y me den mi carta roja así que en ese momento de que yo tenga mi carta roja y ya pueda hacer el proceso pues voy a hacer un vídeo completo de sobre cómo hacerlo cómo poner en google cómo elegir el país y todo lo que lo que se debe hacer justo así como cuando hice los vídeos de la primera cita de extranjería y de configuración del certificado digital o lo de obtener el número de la seguridad social tal cual así mismo voy a hacer el vídeo de la homologación de la licencia de conducir pero eso será futuro así que espero estén pendientes del canal para cuando ese vídeo lo haga pues ustedes sean los primeros en saberlo nos vemos en el próximo vídeo amigos muchas gracias